Si eres nuevo del canal deja tu like, suscríbete, activa la campanita y que corre el video, córrela No faltaba mucho para que subiéramos otra vez en lo alto, incluso la radio comenzó a funcionar Pero la señal no era muy clara, casi habíamos llegado Casi, casi hubiéramos llegado Saludos gente, ¿cómo estamos? Yo soy Locus, bienvenidos a un nuevo video, aquí estamos con Gears of War ¿Qué dicen en qué episodio? Vamos, creo que vamos en el 4, 7, 9, 10, 11, no sé Vamos a ver qué dice Desclasificar El pelotón Kilo alegó que el polvo de los archivos redujo su eficacia en combate Archivos El polvo en grandes cantidades nos ayuda a la visibilidad Ese polvo Vaya Qué mala una, ¿no? Para mí Pues vamos a darle El polvo lo hacía más difícil Y las larvas atacaban a corta distancia En resumen era una pesadilla No mames, qué buena forma de sacarte una pinche arma de sniper Alá, a ver Yo voy a brincar bien cabrón ¡Ay, güey! Me lo ganaste, no hay pedo La perdono viejo Necesito ayuda Necesito ayuda Qué loco Qué loco ¡Vale! ¡Vale, perro! ¡A la mierda! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¡Vale, perro! Verga, 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 verga. ¡Ay, güey! ¡Ve, son los son! ¡A la mierda! ¡No! ¡A la mierda! ¿Es que es uno montón? ¡Ya lo vi! ¡Ven en mi! 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 ¡A la mierda! ¡Ven en mi! ¡Ven en mi! ¡Ven en mi! Llamamos y nos aseguramos de que Control sepa que ocurre. Ok. Control. Valeo verga. Cargando perfil. Valeo no madres. Ah, cabrón. Acabó con los rifles del museo. Solicito instrucciones. Maten la larva. Defiendan el museo. Coronel, aquí Paduk. Esta larva, en Goraznia, la llamaban Karn. Esto no es Goraznaya. Mi ejército le lanzó cuanto tenía. Coronel. ¿Qué pasa con el misil de masa ligera? Cadete, deja la estrategia a los superiores. No quiero oír ni una palabra de ustedes hasta que el monstruo de Paduk esté muerto. Que esté o estará? Vaya, cuantos locos. Valeo madre, compa. ¿Y? ¿Cómo funciona ese misil? Es confidencial, pero aquí en Halbo hay uno. El inventor da clases en la academia. Sí, el profesor Elliot. Trabajé en su laboratorio de la que antes de entrar al ejército. El misil usa emulsión refinada. Cuanta más emplee, más fuerte es la explosión. Cortesía de tu amiguito. Dios. ¿Estabas muy cerca del punto de impacto? Lo bastante cerca. Esa cosa quemaría esta ciudad entera. Este es de baja potencia. Tras el martillo del alba, Elliot dejó de trabajar en él. ¿Cómo que baja potencia? Baird. Baird. Teniente. Para disparar esa cosa falta la baliza de fijación de tiro. Los códigos de lanzamiento. Activar personalmente el misil. Y que el mando lo aprobara todo. Padre pito. Control. Aquí Kilo. Vamos a activar el misil de masa ligera y usarlo para matar al general Karn. ¿Alguna objeción? Bien para mí. Vamos cadete. Volverás a la academia. Es una orden. Ahí está. Vamos así. Vale pito dicen. Vamos a ver qué pedo. Ahí se acaba la parte de Daimon. Me intriga saber cómo se convence a una cadete de la guardia. Onyx para que robe una de las armas más potentes de la Kov. Yo me oponía señor. Claro que sí. Corre con papá. Quizá podrías mostrarme a mí y al ejército en el que serviste un poco de respeto. Lo intenté. Y mira de qué me sirvió. Ajá. Ya vete. Coronel. Soy cadete de la academia. Tenía que ver si mis amigos estaban bien. Ok. Ahora empieza la parte de ella. Pero qué mentirosa. Testimonio de Sofía. Pero te dije yo. Nos metimos por las cloacas que van del museo a la academia. No pude dejar de pensar en mis compañeros en todo el camino. Espero que hayan resistido. También pienso que hayan. Esperemos que hayan resistido. ¿Es necesario güey? Hay hijos de su puta madre güey. No me importa el güey. No hace güey como se mueven. No. La academia estaba invadida. Pero la baliza del laboratorio del profesor Elliot nos permitiría lanzar el misil de masa ligera directo a la cabeza de Karn. Mierda güey. Es lo que queda esto. Vamos a tratar de... Pues... Ir por eso ¿no? Lo que dice es de la academia. Ah pichesones no valen pito. Los Kog no se imaginan cuantos espías ha enviado la UIR a esta academia. Ah si? Es lástima que todos desertaran. Mírala. Chipaduk. Eso es lo que yo. ¿Tú crees? No. Puedo franquear. Si se franquea perro. Cuidado. Por el lado. Puedo franquear. No. Esposito. No, que me diga. No. 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 Okey. Mierda Uy, mejor me muevo de aquí La verdad era con las larvas Vamos a sacar el chamaco Ok Hola, verga No te extrañaremos No mames Esto está roto No mames Eso, córrese a mí, hermano Mierda Sí que se ponen agresivos, eh Vengan por mí Vengan por mí, hijos de su madre Estoy en racha Aunque falta alguien, ¿no? ¿Qué hay? Granaditas Qué bonito Es lo bonito Se oye que alguien se anda arrastrando No mames, pinche Paduk ¡Chíngatelo! No, hombre, este Paduk No, hombre, este Paduk Quítate No, hombre, aunque su área Ajá, creo que no Ajá, creo que no Eso, está bien Edge, decentemente fácil Vámonos Y bueno, pues aquí dejamos el video Nos vemos en el próximo video Bye, bye Ay, güey Y bueno, pues aquí dejamos el video